Tras el receso por las eliminatorias, regresa el fútbol colombiano a algunos estadios del país. Deportivo Jali y La Equidad cierran la jornada dominical con transmisión del canal que todos queremos. En condición de local, los azucareros buscan endulzar su campaña con un triunfo para meterse en la pelea e ingresar al grupo de los ocho. Tenemos todo para clasificar, está en nuestras manos, entonces lo tenemos que hacer como un grupo y pensando en que cada uno tiene que trabajar para el beneficio del equipo. De los últimos seis partidos como local, los dirigidos por Cárdenas apenas lograron una victoria y fue contra Atlético Bucaramanga el pasado 2 de septiembre. Los empates frente a Tigres y Patriotas, más la derrotas frente a Caldas, Medellín y Tolima, resumen en gran parte la campaña azucarera oficiando como local. Hay cosas positivas, hay cosas que se tienen que afianzar, hay cosas que se tienen que mejorar como siempre, pero la intención, las ganas y el compromiso siempre ha estado y eso es fundamental, porque cuando tienes las ganas tienes mucho más dado a mejorar las cosas y a conseguir los resultados. Ubicado en la undécima posición con 18 puntos, Cali espera lograr el triunfo que lo meta en posiciones de privilegio. Diez de los 19 goles que ha anotado este semestre han sido jugando en Palma Seca, recibiendo 11 de 21 en esa misma plaza. Sin duda, un equipo con mucha fragilidad defensiva. Entre las novedades se destaca la ausencia de Didier Delgado por acumulación de tarjetas amarillas. También el posible regreso a la titular de Darwin Andrade, Kevin Balanta y Daniel Giraldo, quien ya cumplió las dos fechas de sanción impuestas por la Di Mayor, además del pago de 44 millones de pesos. La última racha negativa que había presentado el conjunto azucarero en condición de local había sido en el primer semestre de 2014, dirigidos también por Héctor Cárdenas, donde acumuló tres derrotas, un empate y dos victorias en sus primeros seis juegos como local. Comienza la instancia definitiva en la liga y Cárdenas va por la revancha del título, ese mismo que le fue esquivo frente a Nacional el pasado semestre.